socioeconómicos, esto es en cuanto a puestos de trabajo registrados en el Seguro Social. 21 millones 660 mil trabajadores, es una cifra considerable, llegamos en diciembre a 21 millones 740 mil a principios de diciembre del año pasado, se cae por los trabajadores que todavía son contratados de manera eventual, el famoso outsourcing que todavía, aunque ya está, prohibido o es ilegal, se sigue haciendo, pero ya de nuevo va hacia arriba, yo estimo que para marzo ya estamos de nuevo en cifra récord, histórica. Esto es muy importante, porque esto no se había visto en mucho tiempo, el incremento al salario promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, de esos 21 millones 660 mil, el promedio de ingresos mensuales está en 15 mil 903, casi 16 mil pesos al mes, promedio. esto también es excepcional, México es el país del mundo con mayor fortaleza en su moneda después del dólar. Sí, déjalo un momento. Este, ha habido una apreciación del peso de un poco más del 10 por ciento, se ha apreciado. Esto no se veía en medio siglo. Y esto es la apreciación o depreciación del peso por gobierno. El presidente Miguel de la Madrid, un incremento de 2 mil por ciento. Salinas 35 por ciento, Salinas 35 por ciento de devaluación, Cedillo 190 por ciento, Fox 17.8 de devaluación, Calerón 10.2 de devaluación, Peña Nieto 55 por ciento de devaluación y nosotros una apreciación del 10 por ciento. Si nos vamos más atrás, son 50 años. Adelante. Adelante. Esto también es excepcional y aprovechamos para agradecer a nuestros paisanos como siempre. El año pasado cerró en 58 mil 510 millones de dólares. El envío de remeses, 58 mil 510 millones de dólares, también récord. Pero lo importante es que comienza 23 y ya en enero, ayer dio la cifra al Banco de México, ya hay un incremento del 12 por ciento con relación a enero del 22. 4 mil 406 millones y estimamos, porque siempre nosotros hacemos nuestras estimaciones antes de que oficialmente el Banco de México dé a conocer el resultado, fallamos por muy poquito, se coincide prácticamente. Prácticamente. Podríamos incluso poner, ¿no tendrán el reporte anterior? Del estimado que teníamos para enero. Esto es lo del Banco de México, 4 mil 406. ¿Cuánto teníamos nosotros estimado? A ver si lo encuentro. Porque tenemos una forma, un método para saber cómo bien, antes de que sea oficial. Entonces, ya estamos estimando para febrero 4 mil 340, que va a significar un incremento del 11 por ciento, de febrero a febrero. Si nos vamos así, pues sí vamos a rebasar los 60 mil millones de dólares este año. La principal fuente de ingresos del país, lo que más ayuda a la gente, a 10 millones de familias de México. No lo tenemos, ¿no? Ah, 4 mil 410, estimamos. ¿Y cuánto quedó? 4 mil. Ya está, parecemos del ITAM. Adelante. Esta es inversión extranjera directa. 22, pues fue récord. Desde el 19. Está arriba. El 22, esta inversión se apoya en la fusión de Televisa con Univisión y la reestructuración de Aeroméxico, que es algo parecido a lo que sucedió en el 2013 con el grupo Modelo. Pero la inversión extranjera este año va a ser excepcional, porque está llegando mucha inversión por año al país. Este es crecimiento económico, ya salimos de la caída por la pandemia, caímos 8.2. No se veía una caída en la economía de esas dimensiones desde 1933. Este fue el daño de la pandemia. Pero nos recuperamos y ya estamos en crecimiento, estamos estimando tres de manera conservadora. Así está en el concierto de las naciones, el crecimiento. Portugal 6.7, España 5.5, Turquía 5.4, Austria 4.7, Australia 3.7, Canadá 3.4, México 3.1, Bélgica 3.1, China 3.1. Esto es un caso excepcional, porque las tasas de crecimiento de China siempre fueron muy altas. Francia 2.6, Corea del Sur 2.6, Estados Unidos 2.1, Alemania 1.9, Japón 1, Italia 0.4. Este es nuestro reto, la inflación, aunque va a la baja, pero lento, 7.91. En enero. Y en el concierto de naciones, es decir, en comparativo, Colombia 13.3, Chile 12.3, Rusia 11.8, Reino Unido 10.1, Alemania 8.7, México 7.9, Estados Unidos 6.4, Francia 6.3, Canadá 5.9, España 5.9, Brasil 5.8. Esta es la forma en que está compuesta la inflación, los componentes de inflación. Nosotros seguimos manteniendo inflación baja en energéticos con relación a Estados Unidos y a Europa. 0.3, donde hemos bajado, pero no lo suficiente, es alimentos, 3.8. Y otros 3.8, ahí sí ha habido también una disminución, es más bajo que en Estados Unidos. Pero los 3.8 de alimentos es lo que nos está impactando más. Aquí aprovecho para comentarles que debido a esto vamos a llevar a cabo un plan antiinflacionario de ayuda mutua para el crecimiento, para el intercambio económico comercial con países de América Latina. Ayer con este propósito hablé con el presidente Lula, también con el presidente Petro de Colombia, con el presidente Miguel Díaz Canel de Cuba, hablé con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Nos faltan llamadas, aunque Alberto Fernández se comprometió a hacerlo, con el presidente de Chile y con el presidente de Bolivia, Gabriel Borix y Luis Arce. Y yo voy a hablar hoy con la señora Xiomara Castro de Honduras, porque vamos a tener una comunicación virtual, una teleconferencia con este propósito el día 5 de abril. Primero esta reunión y luego va a ser presencial. Pero ya van a empezar a trabajar los cancilleres, los secretarios de Hacienda, de Economía, de Comercio, para buscar intercambios en exportación, importación de alimentos y de otros bienes con el propósito de enfrentar la carestía de la vida, de manera conjunta. No, tampoco. Estamos empezando, vamos a iniciar así. Y poco a poco se va a ir ampliando. Es un acuerdo económico-comercial. Vamos a invitar a productores, a distribuidores, comerciantes, quienes venden, quienes compran. Esto tiene que ver con alimentos, conseguir precios, quitar aranceles, barreras que impiden que se puedan obtener alimentos a buen precio para el mercado interno de los países. Entonces, les informo sobre esto. Adelante. Esto también es excepcional. No se había presentado una situación así desde hace 40 años. El incremento en el salario mínimo. Y miren lo que siempre decían los tecnócratas, neoliberales, corruptos, de que si aumentaba el salario, aumentaba la inflación, que por lo mismo no había que aumentar los salarios. Y esa fue la política que impusieron, afectando el poder adquisitivo del salario, empobreciendo a la gente, a los trabajadores. con salarios muy bajos. Pues no es así. La inflación que tenemos es mundial y se precipita sobre todo con la guerra. Rusia, Ucrania. nosotros aumentamos el salario 20% era para que la inflación aumentara 20% pues no. Un gran engaño. y para tener los antecedentes el salario perdió en el periodo neoliberal el 70% de su poder de compra, de su poder adquisitivo. y aquí lo vemos adelante en la que sigue. Ahora el salario alcanza para más. en el caso del frijol cuando llegamos alcanzaba para 3 kilos 100 gramos. Ahora alcanza para 5 kilos. si esto lo medimos hacia atrás nos damos cuenta de todo lo que pasó. El huevo quedó aumentado de todas maneras. Cuando llegamos alcanzaba para 3 kilos 200 gramos el salario mínimo ahora alcanza para 4 kilos 700 gramos con el aumento que ya está cediendo. Y en el caso de la tortilla lo mismo. Cuando llegamos alcanzaba para 6 kilos 500 gramos y ahora alcanza para 10 kilos el salario. Pero allá por los años 80 el salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla nada más para tener la idea de cómo se cayó el salario como empobrecieron a la gente. Eso es el neoliberalismo eso es lo que quieren que regrese. Nosotros también queremos que regrese que regresen pero lo que se robaron adelante este es el comportamiento de la bolsa mexicana de valores y en general las empresas los bancos todas las corporaciones económicas han tenido utilidad la mayoría y en el caso de la bolsa un incremento en el índice del 26% adelante esta es deuda es la más baja desde el 2004 a la fecha regresa y no va a aumentar porque no hemos solicitado no hemos pedido deuda adicional es el pago de intereses de deuda básicamente adelante estas son las reservas internacionales del Banco de México un incremento del 15.1% obtuvimos el máximo histórico en el 21 yo espero que aumente más adelante este es el precio de la mezcla mexicana de crudo de petróleo ahí está subió afortunadamente afortunadamente cuando estaba la inflación arriba este nos ayudó eso a controlar los precios de los combustibles porque porque hubo un excedente que le dio utilidades a Pemex que no recibía utilidades desde 2014 entonces entonces ahora está en 67.27 dólares el barril es más o menos lo que estimamos un poquito menos adelante esto es muy importante esto es lo que tiene que ver con la economía popular es como la tortilla como el huevo como el frijol esta es la gasolina en el periodo de Calderón aumentó 22.9 en términos reales con Peña Nieto 42.8 de aumento y con nosotros en términos reales ha disminuido 7.7 el precio adelante este es esa era la magna esta es la premium con Calderón se incrementó 5.7 con Peña Nieto 46% y con nosotros ha habido una disminución de 5.6 en términos reales vamos al dice con Calderón aumentó 49.9 con Peña Nieto 48.6 y con nosotros ha habido una disminución de 7.5 adelante este es el gas por cilindro ¿se acuerdan de lo que hemos hecho para lograr esto? Gas para el bienestar la decisión de fijar precios máximos quiero agradecerle a los distribuidores del gas que han ayudado pero bueno con Calderón una disminución de 1.5 con el licenciado Peña Nieto subió 28.9 y con nosotros hay una disminución de 13.3 eso lo sabe la gente que compra el cilindro de gas pero como esto no lo van a ver en el reforma ni van a escucharlo en la radio ni lo van a ver en la televisión pues aquí nada más lo recordamos lo refrescamos adelante ya otra cosa pero hasta ahí